Bueno, ya lo veremos más en las salas. Y quizá por el otro lado también retomar esta idea de las colaboraciones. Para mí ha sido un proceso como artista. Yo no, a diferencia de otros artistas, no estoy en la lógica de producción de objetos de arte para, digamos, para exhibiciones o, como decir, no me interesa tanto la producción del objeto en sí, sino lo que me interesa son procesos de investigación. Donde como artista interrogo la realidad y o esta realidad ya un poquito formateada por la institución. Entonces son proyectos que a veces toman muchos años, donde hay muchísima investigación, donde hay colaboración con muchas personas, tanto en el ámbito académico como en el sentido de técnicas específicas. Y gracias a estos colaboradores que he tenido, pues mi vida se ha enriquecido muchísimo. Quiero enfatizar esa parte porque realmente yo lo que lo que me ha servido de asociarme con con ciertas personas es que pues aprendo de otras maneras de ver la vida diferente a la mía. Y eso pues es enriquecedor y puede ser desde artesanos que tienen una conformación o una configuración de la experiencia de la vida a través de lo que hacen o como en estos grupos esotéricos con los que también he trabajado, pues ellos toda su versión de la vida está matizada por su creencia. Y uno la acepte o no es irrelevante, pero finalmente para mí es interesante ver que hay gente que vive la vida de una manera tan distinta y a pesar de que uno a lo mejor no la comparta, pueda compartir quizás esas otras perspectivas sobre lo que es estar vivo. Entonces ha sido como esta gran aventura y gran viaje de 15 años donde he tratado de entrecruzar diferentes mundos y diferentes perspectivas sobre sobre la vida.